Primero, el gemelo, ¿vale? Aguantamos, uno, dos, tres Aguantamos de puntillas, uno, dos, tres Aguantamos de puntillas, uno, dos, tres Aguantamos, uno, no sale de equilibrio, ¿vale? Dos, tres, y con traer el gemelo, ¿vale? Uno, dos, tres Aguantamos, uno, dos, tres Aguantamos, uno, dos, tres ¿Vale? Y ahora, para los mitos, ¿vale? La apertura a la altura de los hombros ¿Vale? Lo coloco Y esperamos, ¿vale? Treinta segundos Aguantamos, uno, dos, tres La espalda recta, ¿vale? Extensión de cadera Uno, dos, tres Flexión de cadera Uno, dos, tres Extensión de cadera Flexión de cadera Uno, dos, tres Extensión de cadera Flexión de cadera Uno, dos, tres No os quedéis aquí, ¿vale? Extensión, ¿vale? presión de cadera, uno, dos, tres y otra vez ahora cambiamos la posición de las piernas antes lo hemos hecho con al arquear los hombros antes lo hemos hecho así, ahora cambiamos empezamos, uno, dos, tres 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 cambiamos ahora otra vez glúteos pero esta vez voy a levantar la pierna ¿de qué manera? bajando y levantamos pierna para el gluteo buscamos el equilibrio sin prisa me coloco y brazo estirado cambiamos de pierna tengo mucho peso y pierdo el equilibrio pero bueno intento desabilizar igual flexión de cadera este y con las sentadillas haciendo las sentadillas así no extensión de cadera flexión de extensión lo preparamos extensión vale vamos a hacer lo que es vamos a hacer lo que es Deje menos Igual Para la altura de los hombros, ¿vale? ¿Vale? Nos colocamos Levantamos las puntillas Y aguantamos Uno, dos, tres 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 Y descanso ¿Vale? Vamos a pasar el ritual otra vez. El pluto y el femoral a una pierna, ¿vale? Y nos colocamos. Igual. Buscar el equilibrio. Una, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. La pierna recta, ¿vale? Uno, dos, tres. Y extensión de cadena, ¿vale? Uno, dos, tres. Y cambiamos. Me cuesta un poco la primera dos repeticiones. Hasta buscar el equilibrio. ¿Vale? Igual la mancorna no la tengo recta. Vale, no la tengo así. La mancorna la mantengo así. De esta manera, busco mejor el equilibrio. Nos regalamos. Uno, dos, tres. 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 y la última aguantamos y finalizamos